Pues sí, Eduardo, mira, os voy a decir que nos quedan un minutito nada más, solamente ya para verlas en acción y verlas moverse como pez en el agua, pero no podíamos irnos de aquí, de esta piscina del río Esgueva, sin antes hablar con una de las entrenadoras y además medallista olímpica Laura López. Muy buenas, Laura. Buenas tardes. Bueno, antes hemos estado hablando de este grupo, del club de natación artística de aquí, del Fabio Nelly, que ha ganado el bronce, pero no ha sido la única medalla que os habéis llevado porque también una de las nadadoras se ha llevado la plata. Sí, fue una nadadora francesa que es de aquí del club, vive en Francia, pero de vez en cuando viene a visitarnos para coincidir con sus compañeras y la consiguió en la modalidad individual de figuras de un total de casi 400 niñas, entonces súper bien y un cuarto puesto del como infantil a tan solo tres décimas, o sea que nos volvimos súper contentas de este campeonato pospandemia. Bueno, pues yo creo que por mucho que hablemos tú y yo, ya hemos hablado con las verdaderas protagonistas, ¿verdad?, que son las pequeñas. Sí. Y yo creo que Eduardo, tú, yo, ella y todos nuestros espectadores de Castilla y León Directo, lo que de verdad están deseando es verlas como pez en el agua, como os decía antes, así que vamos a dejaros para terminar el programa con un entrenamiento, una de sus actuaciones del grupo infantil, ¿verdad? Del infantil. De los que han quedado en cuarta posición, así que vamos a verlo que al final es lo que nos interesa. Vean. Gracias. 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 Gracias.